¡Oh! Bueno gente, vamos a probar este el nuevo truco este del doble pam doble escopeta y pues estoy acá con Nova y bueno pues vamos a practicar un poco este truco y pues la primera vez que mucha gente piensa que es un bug si, si, si así que vamos a ver si me sale porque es la primera vez que lo voy a probar Nova ya lo sabe hacer así que pues, a ver esto va, demuéstranos no en su totalidad aún sigo practicándolo dale, ahí está tío bueno, si, aunque cada vez más lejos se va quitando, va reduciéndose el daño ahí si se nota la diferencia dale, dale, dale simplemente lo único que hay que hacer es como esperar cinco milésimas de segundo y volver a disparar, cambiar pom, 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 pom pom, pom, pom y ahí así sucesivamente pom 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 fondo como una música a ver, ya, ahora sí yo a ver vamos a ver vamos a ver es que cambias cambias dos veces a ver solo cambia una vez dos, ah está, me salió eso, por fin a ver a ver, vamos a ver, vamos a ver dale, dale, dale eso 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 vamos ahora sí en movimiento, espérate, espérate, espérate ahora sí con movimiento lo que si lo haces rápido como que no dispara, ¿no? sí, o sea, hay que comle como el tiro y luego ya se va haciendo con velocidad a ver se pueden guiar gente por el redondito este de la mira o sea, porque cuando tú disparas se agranda y después se achica, ¿no? ¿te das cuenta? sí ya, sí es como si esperaras a que se terminara de achicar para que después puedas dar otro disparo a ver a ver, ahí ahí, mire, mire, mire a ver, vamos, vamos de nuevo tío para explicar un poco mejor fíjense en la mira gente ahí ahí, se agranda se achica cambiamos disparamos a ver sí a ver, otra vez vamos a hacerlo más rápido aquí ahí está eso vamos a ver, probarlo aquí otra vez fíjense en la mira gente mira fíjense en la mira gente ojo con la mira se agranda, se achica y cambiamos y disparamos de nuevo disparamos de nuevo ahora sí sí entonces así le recomendamos que en partida o sea, no en partida normal en una partida normal caigan cuando escopetas pongan en una pared y empiecen a practicar exacto Eso Ahí la hizo 6 veces, listo ya Pues bueno gente, así es este Esto del Del doble pan De la doble pan De la doble escopeta Y pues nada, espero les sirva de verdad Ahorita vamos a hacer un pvp con Nova A ver si podemos aplicar esto Bueno Nova es el mejor jugador que yo Así que pues Lo más probable es que me resulte matando Pero no piense en lo mismo Porque un buen escopetazo define todo Yo le puedo dar un escopetazo de 100 Y él me puede dar a mí uno de 200 Dale 3, 2, 1 Uy espera no, te voy a dar la ventaja Uy Dios, como no te di Eso es lo que les decía gente Un escopetazo a la cabeza Y yo le puedo dar un escopetazo a la cabeza Jiji bro ¡Gracias!